Marca allí alguna indicación el futbolista de Nacional Torito Rodríguez al Puma. Los Rodríguez que conversan por la punta derecha, ninguno puede recuperarla. La dominó Cisterna, para Boya, para Guerra, peligro, va para Cisterna, peligro, tiro bajo, gol, gol del conjunto de Neublense, Cisterna. Cisterna, tiro bajo, ubicó contra el parante derecho Sergio Rolley, no había atacado en ningún momento. Una que ataca, una adentro, gana el conjunto de Neublense por 1 a 0, y el que se tira, Cisterna, al torno del tanto, 21 minutos, gana los chilenos por 1 a 0. Bueno, jugaron muy bien ahí sobre la media luna de la defensa de Nacional. Muy estática la defensa, perdió referencia de marca, cambiaron el balón de izquierda a derecha, fueron llevando hacia el remate frontal, no llegó Roget, creo que se debía en alguien. Realmente un gol inesperado cuando dominaba el partido Nacional, se pone en ventaja Neublense. Informa Golbex, herramientas que saben cumplir. Bueno, con gol convertido por Cisterna, primera jugada colectiva del conjunto de Neublense, y termina adentro, gana los trasandinos por 1 a 0 ante Nacional, ya llegamos al minuto 21 de la primera parte. En rutas 1, 5 y 30, líder en transporte de encomiendas, Turilcargo, rápido, seguro y puntual, lo envía hoy, lo reciben mañana. Y ya se reanuda el juego, coloca Nacional pelota para el Torito Rodríguez. El Torito se quiere escapar junto con Axel Castro, metió un pase para Treza, no llegó, rebotó, la va encontrando el Puma Rodríguez, dio para Otormín, prepara, apunta, coloca al medio, Carvallo tiró, rebotó. El de Nacional, Carvallo con mucha suerte, tarro y algo de culo también. La pelota la tiró Carvallo, impactó en Vargas, quedó paradito, estático, Nico Pérez dio en el palo, mientras rezaba el arquero que salga. La pelota entró, y allí convierte Nacional en tanto en empate, no tuvo tiempo ni en ponerse contento, niublense con el gol de apertura, ya que 30 segundos después empata Nacional Carvallo, autor Nacional 1, niublense 1 aquí en el Parque Central. En la noche de las carambolas, la pelota se desvía en un defensa del equipo chileno, descoloca totalmente al arquero que quedó parado en el palo derecho, la pelota dio en el poste izquierdo, Carvallo de carambola, palo y gol, empata rápidamente el partido. Inforto para Vargas, Vargas se movió con Reinero, Reinero para Cerezo, Cerezo más hacia atrás, ubicó pelota para Caroca, estaba en cualquier parte Nico Pérez, allí se confunden entre los dos, igualmente le queda la pelota al arquero que con complicaciones quiere devolver, allí devolvió la pelota, la sala corregir, cisterna, una macana, tomó otra vez Axel Castro, invade, entra el área, viene el segundo, Castro está, tiró, córner, 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 la pelota dio en Vargas y es córner tricolor. Los partidos con tanta intensidad como este son tradición en Uruguay, como yerba, Canarias, Canarias, el mate de mi país. Realmente es una invitación al ataque y la defensa de niublense, casi casi el segundo gol de Nacional. Tribunas a Tilio García y a Don Portes de córner, va a disparar el centro, el futbolista Leandro Tormín pide bien colocado, Fagundes también, Rizzo, viene el córner, ¡Rizzo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional Mario Rizzo, un córner a la perfección! Saltó cabeceando como con resorte y el cabezazo fue tan fuerte que más que un golpe de cabeza, parecía un remate con el pie. ¡Golazo de Nacional Rizzo! En área ajena dijo aquí Mandoljo y puso el segundo. Nacional 2, niublense 1, Rizzo a los 38, autor del tanto. Otra vez Rizzo aparece en el área adversaria como cuando jugó contra Cerro Largo en su debut. ¡Qué bien que atacó la pelota Rizzo! ¡Qué bien que fue por el balón con los ojitos bien abiertos! En todos los goles arriba es importantísima la ejecución. La pelota quieta de Ottermín, sensacional, un córner combado buscando el arco en el área chica. Se quedó Nicola Pérez y Nacional da vuelta al resultado. Ya sacó violentamente, 28 minutos, estamos jugando ya de los segundos 45 minutos. Hay un regalo de Renzo Sánchez, viene el empate, Aravena está, tiró, ¡gol! ¡Gol del conjunto de Nublense, Aravena! Aravena acaba de catapultar el segundo tanto que es el empate para Nublense. Una macana en el medio campo tricolor de los juveniles que quisieron salir con la pelota en dominio. Perdieron el balón, apareció el toque para Aravena. Y este define ante la débil salida de Roger para marcar el empate transitorio. Están 2 a 2, Aravena empató para Nublense. Tantos cambios desconfiguraron el partido, costó meterse a los que entraron. Perdieron la primer pelota en la mitad de la cancha. Tres toques rápidos y empató Aravena. Nombre histórico en el fútbol chileno. ¡Qué es, man es, qué es, man! Se cansa, aquí va a rematar el primer penal el conjunto tricolor. El primer ejecutante de esta tanda de 5 penales para cada equipo será el joven Monseglio. Es el número 24. ¡Monseglio! ¡Manuel Monseglio! ¡Manuel Monseglio! ¡Gracias mi querido Velasco! ¡Manuel Monseglio es el primer ejecutante de esta tanda de penales! Monseglio frente a Gallardo. Gallardo es el guardameta que ataja en esta oportunidad en el conjunto de Nublense. Algo conversa el señor Burgos con Roget y con Gallardo. Tiempo para esa que faltaba, López Tovana. Cereales, forrajes y raciones balanceadas. Osvaldo Rosa Limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza Pasitos del Hipódromo de Maroñas. OsvaldoRosa.com.uy Bueno, conversa Burgos, conversa Burgos con Sergio Roget y también con Gallardo. Seguramente pidiéndoles que no se adelante el Dragon Line. Aquí va a venir el primer penal. Va a rematar Monseglio. Corta carrera del pibe. Pierna derecha. Allí está Manuel Monseglio. Primer ejecutante de esta tanda. Definiendo la Copa Restucia. Va a entrar Monseglio. Sigue conversando, Burgos. Sigue conversando. Pasa por entre medio del futbolista y la pelota. El árbitro de la contienda se pone entre prácticamente la mitad de la distancia entre el balón y el arquero. Monseglio, que como el viento está fuerte, tiene que reacomodar la pelota. Uno más, López Tovana. Servirriegos. Venta e instalación de equipos de riego. Soluciones integrales para uso agrícola. Teléfono 4345 5068. Servirriegos. La mejor opción para tu campo. Bueno, ahora sí. Primer penal. Monseglio tirando. Gol. Gol de Nacional Monseglio. Uno tirado y uno adentro, Faría. A media altura eligió el palo derecho del arquero. El arquero no fue hacia ese lado. Abre la cuenta nacional en la definición por penales. Se prepara Vargas en el equipo de Nublense, López Tovana. Si al partido le falta algo, ponele sabor. Nueva Pilsen 0.0. Tiene todo el sabor de nuestra cerveza y no tiene alcohol. Va a venir el primer penal para el conjunto de Nublense. Allí está Sergio Royeste, el arquero tricolor que no fue sustituido y que es atinada a su presencia durante los 90 minutos porque era la primera vuelta al fútbol de un partido. Tras aquella lesión y la fractura en la mano que había sufrido. Va a entrar Vargas, continúa conversando Burgos, se prepara Vargas para su penal. Ese lateral va en coche, sí, va en un Volkswagen, Volkswagen, vehículo oficial de la Celeste. Allí va a venir el penal que va a tomar el primero en esta tanda Nublense. Vargas el ejecutante, agazapado Reyes. Vargas toma distancia hasta el límite del área grande. Entra Vargas, va a tirar derecha. Golazo, golazo de Vargas. La pelota dio en el travesaño, bajó y infló las mallas, uno a uno Faría. Gran ejecución, fuerte arriba, inatajable para Rollet. Creo que Vargas fue el único jugador que completó todo el partido del equipo de Nublense. Porque hizo 10 cambios y el capitán se quedó a los 90 minutos. Va a entrar Vila en el segundo penal para Nacional. La pelota fue de un lado a otro como las motos Jumbo, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay, es la moto de los uruguayos. Vila, Cazaca 29, segundo penal que va a tomar Nacional. Allí está el joven Vila. Vamos a ver cómo responde. Adrián Vila. Adrián, bueno, yo conozco a Andy Vila. Este es Adrián Vila. Adrián Vila se prepara para su penal. Atención, Adrián Vila con su penal. Va a venir el remate. Y aparte le mando un beso porque está embarazada. De pronto será mamá. Aquí va a venir el penal para Nacional. Adrián Vila. Vila va a entrar. Salta en la goal line Gallardo. Vila tiene pinta de pegarle fuerte. Tiro, Vila. Gol, pero se tiene que repetir. Se tiene que repetir porque la pelota era lentamente movida por consecuencia del viento. Se repite este penal por Vila. Una más. Maneja un SUV a otra altura. Subite una Yeture X70 desde 23.990 dólares. Yeture.com.uy Ahora sí, Adrián Vila de derecha. Atención a Gazapado Gallardo. Va a entrar Vila. Entró. Tiro. Gol de Vila para Nacional. Dos tirados, dos adentro. Fuerte al medio. Lo ejecutó al arquero. Bien Vila. Gana Nacional 2 a 1. Vamos López Tuana. Cotrans siempre cerca de socios y clientes con los mejores precios. Cotrans en convención 14-20. Bueno, va a rematar este penal Rosas. Es el número 21. Rosas es el que va a disparar este segundo penal pananiurense. Por ahora 100% de efectividad. Vamos a ver a Rosas cómo le va. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés. Vino Germán. Y vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo. En tu mesa. Bueno, Rosas va a rematar con pierna izquierda. Dicen que cuando rematás con pie zurdo no errás. Veremos. Alleta Rosas. Tira. Tierra izquierda. ¡Rochet! ¡Rochet! Gana el duelo el arquero tricolor. Tiró de izquierda. Y tapó el meta de Nacional. Sí, señor. Cruzó la pelota en el jugador de Neublense. Adivinó el palo. Rochet. Y fue directo a la misma. Nacional saca la ventaja. Sí, señor. Dos tirados por Nacional. Dos convertidos. Dos tirados por Neublense. Uno solo adentro. Prova la línea completa de pinturas Ica que decoran y protegen tu hogar. Con la mejor calidad. Cadeno ahorres en calidad de Renovato Hogar con la línea de pinturas Ica. Joaquín Sosa. Habrá de rematar el tercer penal para Nacional. Este chico que después de haber cumplido un préstamo de Nacional a Rentistas vuelve al equipo tricolor para dar una mano en zona defensiva. Allí está Joaquín Sosa. Toma una distancia hacia el límite del área grande. Con pierna izquierda va a disparar Joaquín Sosa. Atención. Se mueve Gallardo. Entra Sosa. De Nacional Sosa. Pelota para un lado. Golero hacia el otro. Y el tercer penal de Nacional convertido en tres tirados. Bien, Nacional. 100% de efectividad. Fuerte el palo izquierdo. Hizo como un movimiento de cintura que engañó al arquero. Nacional está cerca de ganarlo. Probote. Probote. Es el tercer penal para Neublense. Conocer los productos cosecha dorada. La mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye a Regional Sur. Dos, quinientos, seis, once y cuarenta y nueve. Bueno, Probote va a rematar este tercer penal para Neublense. Leve ventaja para Nacional que tiró tres y metió los tres. Por ahora tiró dos Neublense y metió uno. Veremos qué pasa con este tercer penal. Agazapado Roger. En los terceros penales generalmente se define la cosa. Va a entrar Probote. Pierna derecha. Límite el área grande. Es hasta donde toma distancia. Entre Probote. ¡Royer! ¡Royer! Le pone un candado al arco tricolor. Dos penales atajados por el meta de Nacional. Bueno, atención con esto. Roger se transforma en figura. Atajó dos penales. Se viene la definición. Es momento de ganar el partido para Nacional. Cuarto penal para Nacional que si lo mete se queda con la copa Miguel Restucia. Todos los repuestos para Camiones Fotón. Jogo Ayaki Donfengue están en Creteco, Uruguay, Carlos de la Vega. Metros de Ruta 5. Juan Manuel Gutiérrez es el que va a tirar el cuarto penal para Nacional. Los partidos con tanta intensidad como este son tradición en Uruguay como Yerba Canarias. Canarias, el mate de mi país. Bueno, Nacional hasta el momento mostró una eficacia del 100%. Si anota Juanma Gutiérrez, la copa Restucia se queda en las vitrinas tricolores. Atención, acomoda la pelota porque el viento la mueve del punto penal. Va a venir el remate penal que se convierte en Gutiérrez. Le gana Nacional. Allí está Gutiérrez, pierna derecha. Viene, viene. Salvó el arquero. Salvó el arquero Gallardo. Le tapa el cuarto penal a Nacional. Y va por el cuarto penal. El niublense que está obligado a convertir, Faria. Desde el partido está peleado con el gol, ¿no? Gutiérrez. Tuvo dos remates que definió mal. Está peleado con el gol. No es un buen momento del delantero. Vamos, López Tuana. Los jugadores lo están dando todo. Le están poniendo todo el sabor al partido. A lo mismo que haces vos cuando comes una hamburguesa con ketchup. Ketchup Hellman se va con todo. Bueno, se prepara el número 11 en el conjunto niublense para este penal. Es Cordero. Cordero. A ver, Cordero. Cordero va a rematar el cuarto penal. Es pierna izquierda. Agazapado, Roger, que figura. En la tanda de penales, figura. Entró Cordero. Gol. Lo mapulió, ¿eh? Un golazo de Cordero. Cuarto penal convertido. Y ahora Nacional, si convierte, ganará la copa en este quinto penal. Qué bombazo de Cordero arriba del ángulo izquierdo. Roger, nada que hacer. Bueno, otra chance para Nacional. ¿Por qué podemos hacer dos cosas a la vez? Gracias a Schneck descubrimos que la milanguesa es todo. Es hamburguesa y es milanesa. Milanguesa. Se Schneck. A ver, Gonzalo Vega. ¿Qué sucede con su ejecución de penal? Está Gonzalo Vega. Si convierte, Nacional gana. De lo contrario, si malogra, hay que ver qué sucede con niublense. Vamos a ver qué pasa con este quinto penal. De cuatro tirados por Nacional. Tres adentro. Quinto penal. Vega. Si lo mete la copa, se quedan las vitrinas tricolores. Vega. De derecha. Goal. Goal de Nacional Vega. Y Nacional gana en la tanda de penales, convirtiendo cuatro de los cinco tirados. Mientras que de los cuatro tirados por niublense, convirtieron dos. Tras el empate dos a dos de los noventa, se impone Nacional por penales por cuatro a dos. Y gana la copa, Miguel Restucia María. Muy bien repatado por Vega. Jugó con los tiempos, Vega, ¿no? Cuando amagó patear, el arquero cambió su pie hacia la derecha. Cambió el destino de la pelota. Vega para liquidar el partido Nacional por penales. Gana la copa. 60 minutos de buen fútbol de Nacional. Los suplentes no pudieron con el equipo de niublense y se definió por penales. Muy bien. Atención a los compañeros en estudios. Presentamos al Jumbo del partido. Tenemos la канteca. Son. 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 Son.